El presidente municipal de Izúcar de Matamoros dio inicio a la entrega de uniformes a las áreas de seguridad pública, protección civil, seguridad vial, rastro y servicios públicos. En total serán más de 400 los uniformes entregados. Más de 400 personas, aproximadamente 400 personas en total, considerando todas las áreas. Se entregan 76 uniformes para todo el personal de seguridad pública e independientemente de eso también entregamos uniformes a los que están en servicios especiales, que son los policías que se encargan de cuidar todos los centros donde se nos exige o se nos pide el apoyo con vigilancia. Por ejemplo el CIS, el Hospital General, el CESA, en algunas escuelas, en algunas instituciones como UNIRES, por ejemplo en las escuelas de la UAP, en el DIF municipal, se va personal policíaco que se considera de servicios especiales, es decir, son policías que no están armados pero que cumplen la función de ser vigilantes y a todos ellos se les otorga uniformes. Naturalmente todas las áreas que elaboran para el ayuntamiento, fundamentalmente seguridad pública, protección civil, vialidad municipal, Cerezo, rastro y servicios públicos. Sí, fundamentalmente como es un proveedor el que se encarga de ir surtiendo por etapas, voy a decir, todos los uniformes, esta semana nos traen un segundo bloque y posteriormente nos traerán el resto para ir dotando todos los servicios de sus uniformes. Yo calculo que en el curso del mes de julio estarán todos los compañeros dotados ya con sus uniformes nuevos. El objetivo de estas acciones es brindar mejoras laborales a las diferentes áreas del ayuntamiento para que de esta forma también los ciudadanos reciban un mejor servicio. Fundamentalmente es ofrecerles toda la facilidad para que puedan ofrecer un adecuado servicio. Ha habido quejas muchas veces tanto del mismo personal como de los ciudadanos que a veces no ven a nuestros elementos adecuadamente uniformados. Yo creo que eso es una situación fundamental que implica dentro de la disciplina, dentro del orden, dentro de su normatividad que deben seguir, pues fundamentalmente es dotarlos de un sueldo, de un salario, de una capacitación, de una preparación y naturalmente de uniformes adecuados para que puedan realizar sus tareas. Manuel Madero González destacó que año y medio de que termine su administración se trabaja con mayor fuerza en conjunto con autoridades auxiliares para brindar seguridad y una mejor calidad de vida a los isucarenses. Nos falta año y medio para terminar esta administración y tenemos que apretar el paso porque tenemos muchos compromisos todavía pendientes y ahí estamos en esa dinámica de seguir trabajando para todos. Esta semana vamos a inaugurar algunas obras, vamos a arrancar otras y vamos a estar en contacto permanente con nuestras autoridades, tanto nuestras autoridades locales, inspectores de barrios, de colonias, presidentes de juntas auxiliares e inspectores de comunidades. En total son casi 80 autoridades con quienes estamos en un diálogo permanente y naturalmente con todos dialogando y platicando sobre el tema de su dotación de obra pública y naturalmente por atender las necesidades básicas que tienen.